El pueblo beliceño avaló que el diferendo territorial, insular y marítimo con Guatemala se ha enviado a la Corte Internacional de Justicia ubicado en la Haya, Holanda. Ayer, 53,388 ciudadanos de 148,500 llamados a emitir su sufragio, votaron por el SII para que el caso sea conocido por el Tribunal Internacional, según datos oficiales. De acuerdo con el Departamento de Elecciones y Límites de Belice, el SII ganó con el 54.97%, el NO obtuvo el 44.3% y los votos nulos el 0.72%. Este resultado secunda la aprobación de los guatemaltecos cuando en la consulta popular del año pasado, el 95.87% optó por el SII. Ahora que ambos pueblos han dado su beneplácito para que el Tribunal de la Haya dirima las discrepancias, las dos partes tienen 30 días para notificar a la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia. A partir de ahí, Guatemala tendrá 12 meses. Para presentar su demanda, aseguraron fuentes diplomáticas guatemaltecas. Para Desea TV Informo, Noe Pérez.